Bueno, Enrique, ¿cuál es el escenario del productor yerbatero en este momento? Misiones que concentra prácticamente el 90% de esta producción, ¿están con los números justos? ¿están perdiendo? Bueno, hoy en día el productor misionero está perdiendo, ha perdido, no es el precio justo que nosotros queremos, porque el instituto tiene una grilla de costos donde prácticamente se ajusta y a través de... nosotros tenemos dos sesiones de precios al año, cada semestre, y el último precio, cuando no hay un acuerdo en la mesa yerbatera dentro del instituto, está obligado a caer un laudo en la secretaría. Por lo tanto, el laudo de esto se fijó acá en la secretaría, se fijó por debajo de los costos que tiene el instituto, que está aprobado también por la secretaría de ganaría y pesca de la Nación. Y esto nos lleva al deprimiento, sí, totalmente. ¿Cuántos centavos fuera del número de equilibrio están? Estamos cerca de 70 centavos en este momento. A salir tabla, digamos. Totalmente, estos 70 centavos volviendo a reajustarse los últimos incrementos que tuvimos, la suda de combustible, mano de obra, y algo más que tiene el productor. Entonces, yo digo que el productor hoy que está cobrando 4 pesos, 4 con 10, con 0,8 la hoja verde, nosotros necesitamos el valor casi de un peso más a la actualidad de la fecha, ¿no? Eso sería 5 pesos con 20, más o menos, el kilo de la hoja verde. Enrique, ahora entiendo yo, están en plena zafra. ¿Cómo viene la zafra? ¿Cómo están los números? La zafra está terminando dentro de dos meses, por ahí, quizás antes termine la cosecha gruesa, y después queda una zafra de verano que nosotros le decimos la zafriña, porque el instituto tiene prohibido, está prohibido la cosecha en el mes de noviembre a diciembre. O sea, rige una veda del 30 de septiembre hasta los primeros días de diciembre. Por lo tanto, en esa época se levanta muy poco la cosecha. Alguna rama madura que queda dentro de la planta de los productores, y esto lo utiliza el productor para pasar la fiesta, para la Navidad, para la fiesta, incluso a veces se anticipa también para los gastos de que viene, hay que anotar a los chicos a la escuela en medio de marzo, prepararse para pagar todos sus beneficios, y preparar al niño que tiene que ir a la escuela y a los estudiantes. Entonces, esa porción es una cosecha liviana, muy chica, entonces el productor también no levanta la cosecha esperando un nuevo precio que tenga rentabilidad necesaria, con un margen de rentabilidad por lo menos del 15%. Enrique, ¿cuál es la producción por hectárea que se tiene hoy? Porque escuché algunos desafíos, que algunos llegan a 12.000, 14.000 kilos, y otros siguen en 3.000 o 4.000. ¿Qué hacemos con esto, digamos? ¿Es simplemente manejo o hay que poner más plata? En este momento nosotros, el instituto tomó como base para frijar una grilla de costo con un rinde de yerbales muy deteriorado y antiguo, de más de casi 80 años, en un 4.600 kilos. Yerbales degradados con una superficie ya de muchas plantas muertas, entonces por ahí tomamos y contemplamos esto. Por lo tanto, hay yerbales que producen entre 16.000 a 20.000 kilos, donde el poder adquisitivo de estos colonos, ya de una parcela más grande de tierra, le obliga a abonar y donde prácticamente tienen otra rentabilidad, por lo tanto el chiquito no tiene la rentabilidad necesaria para hacer el laboreo que debería abonar y mejorar sus plantaciones. A través del instituto se están haciendo planes de nuevos yerbales con el 3x1, que nosotros le decimos erradicar 3 hectáreas de yerbales viejos y hacer una nueva con alta genética en la planta. Y esto le va a cambiar, producir lo mismo entre las 3 hectáreas que tenía con 1 hectárea y tendrá superficie de tierra para hacer otra cosa, porque sabemos muy bien que el productor chiquitito tiene entre 10 hectáreas a 25 hectáreas, que es una chacra de promedio 25 hectáreas. Por último, Enrique, este laboreo que hablas, ¿cuánta plata por hectárea es? Este laboreo que permitiría aumentar la producción. Y nosotros calculamos que para mantener una chacra, más o menos en un estado de que se levante su producción, tiene que rondar entre los 20.000 y 25.000 pesos por hectárea. Entre abonos, los abonos orgánicos son muy caros y aparte son valor dólar. Y hoy sabemos que si no se trasladan los valores dólar, no hay, no se consigue y el productor tampoco puede adquirir porque no tiene una rentabilidad necesaria. Ahora, el Estado acá tenía que buscar una forma de mantener un subsidio para estos pequeños productores. Sabemos muy bien que siempre somos críticos nosotros de que estamos ausentes, porque se subsidia muchas cosas, se subsidia a fútbol para todo, otras cosas que no tienen nada que ver con salvar la economía regional y generadora de fuentes de trabajo, no llega nunca al productor. Y por eso es un año político donde pedimos a los candidatos que pueden ser, hay tres candidatos fuertes que no sé quién va a ganar, pero que por lo menos le interese lo que es la economía regional de cada provincia y pueda salvarse el productor, porque si no prácticamente hay una tendencia que cada vez se están concentrando más los productores, vendiendo sus tierras, volviendo a la chacra. Y un estudio de la FAO dice que al Estado le sale 22 veces más caro mantener a un productor en la ciudad que mantener en su chacra. Entonces prácticamente nosotros estamos pidiendo que se hagan políticas, pero políticas en serie y con todas las economías regionales de cada provincia. Gracias, Enrique. No, no tienen por qué.